El municipio de Tlanepantla recibirá a más de 12.000 ciclistas que participarán el próximo 4 de septiembre en la séptima edición del encuentro Gran Fondo MX. En conferencia de prensa, autoridades de este municipio celebraron que como parte de la ruta se eligiera a Tlanepantla, por lo que se brindarán todas las medidas de seguridad para recibir a lo grande a los participantes. En sí no es una competencia, tampoco es un paseo recreativo, es un evento en que cada participante se fija a una distancia y lo ve como un reto a conseguir y establecer un tiempo. La rodada se dividirá en tres categorías, que serán 60, 100 y 120 kilómetros. Para la categoría de 60 kilómetros podrán participar personas de 12 años en adelante y en las tres categorías se solicita que los ciclistas pedaleen a una velocidad mínima de 25 kilómetros por hora. Se ha efectuado hasta con 12.000 participantes, es el evento emblemático y icónico de la zona centro del país, yo creo que ya es el más grande de Latinoamérica y de muchísimos países. Cabe señalar que vías de comunicación como Periférico Norte en carriles centrales y laterales, así como Avenida Mario Colín, tendrán afectaciones viales debido a este evento que ya es toda una tradición. ¡Gracias!